La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz Aquí van a votar el carro viviendo el exceso, que hay mucho internet. ¿Dónde va a votar esta chica? ¿Los que están servidos o los circuitos? Sí. Hola Chumigo. Hola. Hola. El cabello de mitad abajo con los más rabientes es para la izquierda, el de Aramil de la señora. No sé cuál es la señal, entonces se puede ir. Tiene que estar el bloque norte encendido, el combinador afuera y la señal de la señal. ¿Y esa es la salida azul? La salida azul es para los lados, para los lados. La comunicación es la puerta. Esa es la que tiene el mar. ¡Vaya de máquina! 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 Gracias.